Un derrumbe de tierra se registró el miércoles en la ladera aledaña al desagüe del lago Todos los Santos, frente al embarcadero del sector Petrohue en la comuna de Puerto Varas. De acuerdo a los antecedentes, el material se deslizó cayendo a las aguas del lago, que provocó un gran oleaje de aproximadamente un metro, el cual se desplazó hasta el embarcadero, generando daños a las naves menores que atracaban en el lugar y los muelles de atraque. No hubo personas lesionadas y desde la autoridad marítima se solicitó a la comunidad evitar el tránsito peatonal por los sectores rocosos, playas, riberas cercanas a cerros y peñascos ante la posibilidad de nuevos derrumbes. Así lo informó Alejandro Vergers, director de la ONEMI Los Lagos. La remoción en masa descargó material sobre el lago Todos los Santos, generando un movimiento de agua de importante magnitud, un tsunami interior menor. No obstante, pareciera que fuera eso, sonara muy grande. Esta ola que movió una gran masa de agua afectó particularmente a un muelle y una pasarela de un muelle flotante, pasarela que quedó inhabilitada, y habría afectado inicialmente a una embarcación del sector. Y no se encuentran personas afectadas. Debido a la magnitud del deslizamiento y los daños causados, una delegación de CERNA GEOMIN, ONEMI y Dirección de Obras Públicas visitaron hoy jueves el lugar para determinar la factibilidad de nuevos derrumbes y tomar medidas preventivas, expresó Alejandro Vergers. El día de mañana van a concurrir a ese sector personal del CERNA GEOMIN a hacer una inspección técnica visual de la zona, acompañado por nosotros particularmente con algunas coordinaciones y personal de la Dirección de Obras Portuarias. Todos estos organismos técnicos para evaluar primero lo que ocurrió allá y eventualmente si esto amerita que se puedan originar otros desprendimientos, como la afectación desde el punto de vista técnico, que en lo general estaría particularmente afectando básicamente el apoyo de conectividad. Insisto, no hay situaciones personales que lamentar. Mientras se evalúa las condiciones de la ladera, el camino circundante y el acceso al lago estará cerrado por seguridad de la comunidad.